Desde el Consejo de Pasto piden al gobierno mayor claridad en el manejo de los recursos públicos e investigaciones por corrupción. Destruido cristalizadero de cocaína del ELN avaluado en 5 millones de pesos. Líderes del corregimiento de Mapachico están preocupados por la falta de inversión en su zona. Se levanta bloqueo en barbacoas, 8 horas de concertación. Las comunidades indígenas de tres departamentos tienen inconvenientes en el suministro de gas por falta de un censo poblacional. Por medio del decreto 099, la administración local restringe la movilidad nocturna de motocicletas. Un panorama de atención integral a personas en condición de calle inició la Alcaldía de Tumaco. En Ipiales, las autoridades en alerta por el aumento de las lluvias que han generado las primeras emergencias. CNC Noticias, Edición Central.